Las investigaciones iniciaron luego que Ecuador y Chile cotejaron información por trata de personas, logrando establecer que en este país existía una banda dedicada a este delito. A quien estaría promoviendo, captando y ayudando a la migración ilícita de ciudadanos ecuatorianos al país de Chile. Todo lo tenían bien planeado que hasta carta de trabajo les ofrecían y sueldos que bordeaban los mil dólares. A este grupo de personas que eran captados que se iba a conseguir trabajo en la República de Chile, específicamente en Santiago. Según las investigaciones, alias Verónica se encargaba de trasladar a sus víctimas vía terrestre desde Ecuador, pasando por Perú, Bolivia y finalmente Chile. Actualmente, esta ciudadana se encuentra detenida en Chile y sentenciada a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de inmigrantes. Quienes también, bajo amenazas, las mujeres eran obligadas a realizar trabajos sexuales y los hombres sometidos a trabajos forzosos. Un hombre logró huir en Chile y dio aviso a la policía, iniciando con las investigaciones que posteriormente detectaron a los reclutadores en el Cantón Milagro. Se los conoce como Silvia y Gabriel. Se encontraron celulares, documentos y más indicios que vinculan a este caso de tratas, los mismos que se encuentran ya bajo custodia. Los sospechosos fueron apresados durante 90 días dentro de la instrucción fiscal y por ahora se tienen identificados a nueve de cerca de 20 ecuatorianos perjudicados. De ellos, siete están en Ecuador y dos continúan en Chile. Cristian Barzallo, Noticiero 1.